Bueno, aquí tenemos la hembra de esterae, vamos a ver si la podemos desembuchar La cogemos con mucho cuidado Abrimos la boca Y vamos sacando unas cuantas crías Si podemos muchas Con mucho cuidadito de no hacerlas daño Ni en las crías ni en la hembra Y básicamente Así es como se desembucha un ciclido africano Y esto es lo que tiene una hembra adulta de esterae Unos 50-60 alevines Así es como se desembucha un ciclido africano